Bueno, 30 edición de la Unión de Acuario y Ascríbete. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y cuánto paro en esta sala, ¿eh? O sea que yo que sé qué decirte. ¿Cuánto paro? ¿Te instauras tú la primera persona? Hombre, claro. Yo como actriz, pues estamos en el año 22, ¿no? Pues no ruedo, no oigo acción desde el 20. Pero yo, bueno, gracias a Dios, a la Broncano, a la Jorge Ponce y a la Ricarda Castella, pues ya os cuento siempre que tengo un poco para comprar en el súper. Pero para el súper. Te lo hacemos con humor, pero es real, ¿no? Marica, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar aquí contigo? ¿Te cuento para dos minutos que tenemos? Y la gente, y aparte le hice una promesa a un amigo que no hay que quejarse, porque no vale para nada, gordito. Es un buen sitio para intentar hacer lazos, ¿no? No, hacer lazos, mira el de Roberto Diz. Los lazos no se hacen aquí, ni tú ganas premios, tampoco vale para nada. O sea, si es que en realidad, yo es que no sé ni cómo va esto. Llevo ya un rato desde los 18, tengo más años que María Martí y doy hoy, yo todavía no me he enterado de cómo va esto. Y qué pasa con tu serie, que no encontrabas... Pues eso digo yo. Que no encuentres productor o algo, porque no te... o porque es candela. No me estás haciendo... El chico no les debe gustar, y yo tampoco, pues no les gustará. O es que las mujeres a partir de los 40 somos un rollo patatero. O vete tú a saber... Lo que estás dando es porque ya has pasado los 40, ¿o...? Hombre, no, y porque son mujeres pasadas los 40 y que cuentan lo que a mí me interesa contar. O sea, a mí me gustaría sentirme reflejada, identificada en las ficciones, no solo en las españolas, en las internacionales. Y creo que las chicas, pues todavía tenemos mucho que contar. Hemos estado casi siempre contadas por hombres productores, directores y tal. Bueno, está bien tener nuestro espacio y estar contadas por nosotras. No está ni mejor ni peor. Es por nosotros. ¿Por qué no? Oye, candela, mira, yo por ejemplo... No, pues bueno, pues tiene todo lo que tal, pero bueno, pues es un proyecto arriesgado y estamos en un momento complicado. La gente querrá asegurarse sus sillas de su despacho. Yo qué sé. Si yo fuera productora, pues ya estaría producida. No sé cómo va. Oye, candela, ¿cómo estás llevando o cómo estás después de todo lo que te ha sucedido? Ese tema no puedo hablar, gordis. Sigue frente a la justicia, ¿no, candela? Eso no puedo deciros yo nada, gordis. Simplemente que has dado una gran lección, porque las redes son un arma con mucho filo y has dado una gran lección a muchísima gente y joven, sobre todo, candela. Bueno, 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 yo qué sé. Yo qué sé. Paso palabra. Paso palabra. No sabría ni qué decirte. Oye, ¿qué te parece que Javier, ahora que está por aquí, Javier y Penélope, pueden ganar el Oscar? Pues sí, pues yo qué sé. Un sueño, un sueño. Yo llegué a Madrid, hice unas pruebas para entrar en una escuela de interpretación, se llama Juan Carlos Coraza, y ese fin de semana, si me decían sí o no, me fui a ver Jamón Jamón, y al día siguiente, el lunes, estaba Javier en clase. Pues imagínate lo que supone para mí la génesis de cuando yo llegué a Madrid. O sea, pues un sueño, ¿no? Y aparte, y dos actores y pareja, y que hayan, pues no sé, me parece algo preciosísimo. ¿Se lo llevarán, verdad que sí? Pues ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. Y la última, tu gran amigo Antonio Resines ha marchado para Cantabria, se va a recuperar allí, en comillas. Me encanta, tu gran amigo, si yo no lo conozco, Antonio. Ah, pues no. No, gordo, o sea, yo a máximo respeto. ¿No te gustaría? Hombre, me encantaría, le conozco, o sea, me lo han presentado una vez, no he tenido ni la suerte de trabajar ni nada, pero muy contenta, muy contenta que se lo esté recuperando. Mira, en la serie tuya, en la serie tuya que trabajé contigo, ¿por qué? ¿Porque lo digas tú? No, digo que a ver si hay suerte, digo, de trabajar con él, digo. Sí, pero no en mi serie, gordo, en mi serie ya tengo yo los papeles repartidos, a mí que me contraté, pensaba que me estaba diciendo, dale un papel en tu serie, digo, hombre, vas a hacerme tú el casting también. Y digo, perdona que igual ha sonado grosero, pero es que somos muchas chicas. Gracias a vosotros, gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.